El gobernador del Estado de México, Herubiel Avila Villegas, y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, sostuvieron una reunión de trabajo en la que analizaron distintas acciones que se llevarán a cabo en el territorio mexiquense en materia eléctrica, entre ellas el Programa de Electrificación 2014, que comprenderá 51 municipios. Herubiel Avila destacó la colaboración de la Comisión Federal de Electricidad y dijo que, haciendo equipo, las cosas se facilitan y se concretan los proyectos que benefician a la población. Por su parte, Enrique Ochoa Reza refrendó la disposición de trabajar con el Gobierno del Estado de México y los ayuntamientos para avanzar en los temas de la agenda en materia de electrificación. Durante la reunión de trabajo se puntualizó que, en estos momentos, se cuenta con un avance del 98.5% en la electrificación en todo el territorio nacional y en el Programa de Electrificación 2014 para el Estado de México están considerados trabajos en este tema en municipios de las regiones del Valle de México Norte, Valle de México Centro, Valle de México Sur, así como en la parte Centro Sur. De la misma forma, se comentó la conveniencia de impulsar los proyectos de cableado subterráneo en zonas turísticas de la entidad, proyecto que se llevaría a cabo de manera coordinada con la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República, así como aspectos relacionados con el abastecimiento de energía eléctrica para sistemas de transporte en el Valle de México y programas de eficiencia energética. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.